Ya está sentadito, decía Mercedes, valiente. 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 Él es Adolfo Villalba, es parte del HCD Posadas, de esta comisión que lleva adelante los premios Marta Irene Coronel de Zaguaya. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Y hoy nos viene a contar más de qué se trata y lo vamos a, mirá, invadir de preguntas. Bienvenido, Adolfo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de poder socializar estos eventos. Para nosotros es fundamental para seguir replicando en la ciudad y seguir creciendo un poco más en los premios Marta Irene Coronel de Zaguaya. Que lo pronunciaste muy bien, dicho sea de paro. Vamos, vamos. Vamos a comenzar diciendo, en el Zocalito, ven en pantalla, arroba HCD Posadas, pueden ingresar y pispear las redes del HCD. En detalle la publicación de las ternadas también, de los inicios de este premio, que esta es su edición número ¿cuánto? Dos, la número dos. Les comento así un poco, para ir incursionando un poco en lo que es estos premios, los premios Marta Irene Coronel de Zaguaya, se instituyeron el año pasado a través de una ordenanza presentada por la concejala María Eva Jiménez. Este año le toca a la concejala Mariela Dacharí, quien es presidenta de la Comisión de Inclusión y Equidad de Género, y junto a nuestro equipo nos toca llevar adelante estos premios que son muy importantes y que la verdad, de paso, aprovecho para mandar los saludos de la concejala que por cuestiones de agenda no pudo venir, pero bueno, parte del equipo somos acá. Que es una super mami, que viene siempre, se re copa. Sí, que manda su saludo siempre, está acompañando. Marie manda chicas, estoy corriendo y le digo, no te preocupes que te entendemos Mariela, mamá y basta. Claro. Y después todo lo demás. No, una capa Mariela, la verdad. Los premios Marta Zaguaya, como les decía, se instituyeron el año pasado por ordenanza, esta es su segunda edición, y empezamos a trabajar algunas cuestiones diferentes, quizás le dimos un tinte un poco más de nuestro equipo. Trabajamos algunas modificaciones que tienen que ver con la participación popular. Como ustedes saben, lanzamos este evento el primero de agosto de este año con la convocatoria para ser postuladas a las mujeres o disidencias que nosotros creemos que pueden ser merecedoras de este premio, dicho sea paso de este programa y de su equipo, fueron postuladas varias compañeras, así que también eso es importante, y las personas tuvieron una instancia de voto popular. A diferencia del año anterior, esta vez las personas, la ciudadanía eligió a las ternadas para, a través del voto, un mecanismo de votación que se habilitó una página, la página de la HCD, se habilitó un espacio de votación. Cada uno podía postular, además de postular, votar a quienes ustedes creían que era merecedora. Que no había sido así en la edición anterior. Exactamente, no había sido así en la edición anterior. Era por cantidad de postulaciones, vos quedabas seleccionada para la terna. Ahora lo que nosotros hicimos, además de postular, que la gente vote a quien crea que sea merecedora. Que está bueno primero porque te permite movilizar, socializar, cada uno pudo compartir con familiares, amigos, con gente. En los grupos. Claro, los distintos grupos. Y es una forma también de ir socializando este premio, este reconocimiento, dar a conocer. Además de instalarlo para ser un poco más conocido, ¿no? Si bien esta es su segunda edición, mucha gente se movilizó. Y eso ahora le voy a comentar un poco los datos que tenemos respecto a la participación, que nos pareció importante porque realmente se movió mucho. Entonces la gente podía votar a quienes creían que eran merecedores. Mujeres y decidencias o grupos. Por ejemplo, Mamá Gans, Somos Diverses, son grupos de personas que también pueden ser premiados. Entonces se habilitó el espacio de votación. La ciudadanía votó y eligieron ellos a las ternas para que el jurado, perteneciente a los miembros de la comisión, puedan elegir a la destacada, que por ordenanza tiene que ser. En esto quiero aclarar un poquito para nosotros, para todo nuestro equipo, en realidad queremos decir que el hecho de que nosotros podamos conocer, compartir, escuchar las historias y las trayectorias y las conversaciones, para nosotras todas son destacadas, son dignas de destacar. Y la verdad que eso es muy importante porque quizás en ámbitos donde todo el tiempo estamos trabajando, las mujeres están trabajando, las disidencias también, por ahí no son muy reconocidas. Son invisibilizadas muchas veces y estos espacios nos permiten conocer, reconocer y darnos una pausa para destacar a las mujeres que realmente trabajan todos los días por una sociedad un poco más justa y mucho más equitativa. Entonces la importancia que tienen estos premios son de total relevancia y por eso para nosotros era importante seguir conociendo y seguir instalando esto. La verdad, Adolfo, era hermoso entrar a la página cuando uno podía votar, ver el resumen, la descripción del trabajo de cada una de estas mujeres, tomarse el tiempo de conocer qué hacen, quiénes son, por qué se destacan, es hermoso y que sean todos de nuestra ciudad también es bellísimo. Pero te digo una cosa, digamos, y es importante cómo se instala de un año al otro y que esto tiene que seguir creciendo. Hubo 301 postulaciones este año de las cuales salieron 115 personas y grupos, ¿no? 115 mujeres y disidencias y dos grupos que fueron postulados a los premios. De los 115 se eligieron a las ternas, a las 3 por cada una de las categorías, que son 10, y votaron, les digo este dato, 24.420 personas. ¡Un montón! O sea, muchísimas votos. Y eso es importante porque, como decíamos, sirve para socializar, conocer, reconocer las historias y para nosotros es importante poder destacarlas porque la verdad que estas mujeres trabajan día a día para construir una posada mucho más linda, mucho más inclusiva, con un montón de personas, más y mejor. Queremos compartirte, a vos que estás del otro lado, que estás mirando un poquitito, todo el material que estamos pasando tiene que ver con esto del perfil de cada ternada, de cada persona que va a estar en este reconocimiento. ¿Qué se hace? ¿Cuándo? ¿Cuándo se entregan los premios? ¿En qué consiste? Yo te digo que igual, todo esto que ves acá... ¡Ay, qué hermoso! Ahí está. ¡Ah, ya he visto! ¡Qué lindo! Esas son las 30. Ah, son 30 en total. Claro, 30 en total. Entonces, repasando, las instancias fueron 301 postulaciones. Esa fue la primera instancia. De ahí se depuró, digamos, para lo que se postuló y se socializó con el público. Exactamente. 115 mujeres salieron de esas 301 postulaciones. ¡Wow! Porque yo puedo postular a dos mujeres o vos y yo me pueden postular a la misma persona. En nuestro caso fue una postulación masiva. ¡Claro! Todos postulamos. Sí, sí. La verdad que no sé cuántas, creo que en toda la categoría postulamos a todas. Fue hermoso. Fue hermoso, la verdad que es cierto y muchas mujeres de distintos ámbitos y que trabajan en distintos espacios de la ciudad y la verdad que estuvo muy bueno. Entonces, primero se postuló, tuvieron una instancia de votación, la gente eligió a las ternadas y los concejales y concejalas de miembros de la comisión votaron a una que va a ser distinguida con un premio que es una estatuilla de Marta Irene Coronel Zaguaya que ahora comento, las tres van a ser reconocidas con un diploma y un cuadro de honor y además algunos regalos que fueron obsequio y ahí en Nobleza obliga agradecer a todos nuestros colaboradores, a Claudia Gauta del Ministerio de Cultura también, a la gente del Parque del Conocimiento. Hacía mucho, no quiero nombrar a todos porque si no me puedo olvidar, pero agradecer a todos quienes nos acompañaron y ayudaron a la gestión del Consejo Deliberante en representación de su presidente Horacio Martínez y estos premios se van a hacer el 10 de octubre, ahora el martes que viene, en el auditorium del Ministerio del Cambio Climático en el cuarto tramo de la costanera. A las 17 horas, ellas van a estar citadas un ratito antes, pero a las 17 horas comienza el evento con la premiación y entrega de distinciones para estas mujeres que vemos en pantalla. Mechi, vos estuviste el año pasado en la primera edición Ternada, estuviste Ternada también. Sí, estuve en la categoría, en la edición del año pasado estuve en Emprendedurismo y Economía Popular, que es hermoso compartir con la Ternada y con mis compañeras de Hermoso. Y este año, sí, estoy en la categoría, le miro a él como, va chequeando la idea, ¿no? Sí, sí. Estuvimos charlando con Mercedes, digamos, sobre la importancia que tiene esto para nosotros y la verdad que es muy satisfactorio conocer los trabajos que hacen y la verdad que, bueno, ustedes tienen el canal, ¿no? Pero hay muchas mujeres que no tienen ese acceso para que se reconozca sus trayectorias y está muy bueno, la verdad. Recordamos, Adolfo, entonces, ¿dónde pueden pispear más? Para aquellos que estén atentis del otro lado de la pantalla, que nos estén mirando y que, sobre todo, ya se quieran ir preparando para la edición número 3, para el año que viene, para que estén atentis. Claro, claro, para las convocatorias. Así es. La información está en una solapa de la plataforma del HCD, es hcd.posas.gov.ar, que es la página oficial del Consejo Deliberante. Ahí van a encontrar una solapita que dice premios Marta Irene Coronel de Zaguaya, la información, las finalistas, o sea, ahí en esa solapa tenés toda la información. El año que viene esto va a transformarse en una noticia y van a estar las inscripciones, postulaciones de eso para esta nueva edición que va a ser la número 3, que obviamente se va puliendo, se va trabajando, cada concejal le va dando su impronta o el titular de la comisión. Pero nosotros la verdad que fue un desafío poder asumir la responsabilidad de llegar a toda la ciudadanía y encontrarnos con estas historias tan grandes, tan buenas y, por sobre todo, tan dignas de reconocer, pero también que nos permiten reflexionar un montón de cosas sobre qué proyecto de ciudad queremos. Así que, la verdad que muy contentos por eso. Qué lindo. Un gracias especial a Adolfo Villalba, asesor y parte del equipo organizador de los premios. En tu nombre, agradecer a todo el equipazo por haberse sumado, por haber acercado la propuesta. Un beso enorme a Mariela. Y felicitarnos, porque está saliendo hermoso. Esperemos, el cierre es el broche de oro, pero la verdad que con la participación a nuestro equipo nos llenó mucho de orgullo y satisfacción. Y por sobre todo, les digo una cosa, que nuestro equipo es bastante emotivo. Nos gustó conocer las historias, nos comprometimos un montón conociendo a cada una de las participantes, leyendo su historia. Y la verdad que para nosotros es un orgullo y vamos a seguir apostando a que estos premios se sigan reproduciendo, se sigan conociendo y, por sobre todo, se instalen aún más en la sociedad y que más mujeres, más disidencias sean reconocidas por su labor diaria. Así que eso. Vamos a estar haciendo la cobertura. Sí, vamos a estar haciendo la cobertura. Tenía amante. Sí, sí, obvio. Empató todo. Sí, lo que nos consultaban es, ¿quiénes pueden participar ese día, ir o no al premio? Eso nos estaban consultando, familias, digamos. Sí, sí, sí. Por una cuestión de que el auditorium es bastante chico, tiene una capacidad... Es hermoso. Es bellísimo. Es bellísimo. Tiene una capacidad para 145 personas sentadas. Por tanto, desde la comisión y la presidencia de la comisión hicimos una depuración, digamos, porque también recuerden que están invitadas las autoridades para la entrega de los premios. Las ternadas tienen que ser las protagonistas de esta instancia y los grupos de los asesores y familiares. Para cada ternada son dos invitados por una cuestión de espacio. Ahí ya casi completamos el total de la... Ahí ya necesitamos todo. Sí. Vamos a habilitar un espacio para la prensa. Pero cada ternada puede llevar a dos invitados e invitadas para acompañarlas en ese día, digamos. También quiero comentar y aprovechar la oportunidad que me diste el pie porque me estaba olvidando, de que va a haber una muestra de emprendedoras afuera del Ministerio de Cambio Climático. Así que pueden pasar por ahí. Además, hay una muestra fotográfica con las descripciones de cada una de las ternadas, que eso también va a ser parte del evento. Pueden pasar, visitar, pero en el auditorio, por cuestiones de espacio, van a estar las ternadas, sus familiares y las autoridades. Bien. Gracias especialmente. Pasó por aquí Adolfo Villalba del HC de Posadas. Pispe a sus redes sociales, arroba hcdposadas. Y entérate más de esta premiación, de estos premios. Marta Irene Coronel de Zaguaya, lo estás viendo en pantalla. Chicas, tenemos consejitos para darle. Diga, sí, estás hermosa. Ay, gracias. ¿Dónde estás allá arriba? Estoy allá. Churrísima. No, hermosa. Así que vamos a hacer el aguante. Y a todas las mujeres, sobre todo a las mamás, que no dejen de hacer lo que sientan, ¿no? Esto de involucrarse, porque siempre tenemos esa cosa, ¿no? Ese fuego que nos dice, bueno, por acá, por acá. Por acá. No dejen de escucharse, de hacer lo que están sintiendo de su intuición. Que a veces ustedes mismas se pueden sorprender de ustedes mismas, del potencial que podemos tener si confiamos en nosotras. Y también de trabajar en red para poder seguir generando cambios en la sociedad o ayudando. Así que de cualquier sector, son distintas categorías, pero la verdad que siempre es un orgullo, un honor participar en estas actividades. Y que otras compañeras también sean reconocidas. Así que te felicito, nos felicitamos. Pero sobre todo invitarles a las mujeres a seguir trabajando en sus áreas y en lo que sientan y a confiar en ellas, obviamente. El otro día hablábamos del reconocimiento de la par. Y la verdad que llena de energía.